Vamos a empezar nuestra actividad de la tarde. Como aquí hay campito disponible, ¿por qué no se vienen para acá? La gente que está ahí al otro lado. Y así pueden ver mejor la proyección en la pantalla. Vamos a empezar la actividad de la tarde. Vamos a tener en esta primera mesa tres sesiones. Una primera sesión a cargo acá del compañero André Vadilla sobre el tema de la crisis de la caja de seguro social, la crisis del sistema de seguridad social y del sistema de pensiones. Enseguida vamos a tener una presentación acá de nuestro compañero Julio Solís sobre el tema de la política de seguridad en Costa Rica, las políticas sobre seguridad en Costa Rica. Y cerramos esta parte de la sesión de la tarde con la exposición de nuestro compañero André Pineda, quien nos va a hablar de la participación, bueno, del ascendente papel que la parte religiosa, que el tema religioso ha venido teniendo en la política. Los tres casos son compañeros que han venido desarrollando proyectos de investigación sobre estos temas. Julio sobre el tema de convivencia urbana y seguridad pública. André Pineda sobre el tema de la religión en la política y André Vadilla acá sobre el tema de la crisis de la seguridad social. Entonces, más o menos serían 20 minutos para cada expositor. Yo les pasaré por la pena de estarles controlando el tiempo para que tengamos luego un pequeño espacio para preguntas al final. Adelante, André. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo les traje una conferencia un poquito larga que estoy completamente seguro que no voy a poder terminar. Sin embargo, voy a tratar de darle un énfasis sobre el escenario post-TLC y las implicaciones que tiene para la seguridad social. Si quisiéramos entender la crisis de la seguridad social en este momento, podríamos a manera de introducción verlo de esta manera. Primera, tenemos dos sectores. Tenemos el sector del seguro de salud y el régimen de invalidez, vejez y muerte o el seguro de pensiones. ¿Cuáles son las variables que participan dentro de cada una de estas? A manera de resumen, podemos ver en el lado izquierdo que la deuda del Estado es uno de los elementos centrales en el seguro de salud, así como el problema del empleo, la evasión, la categoría de no asegurado, el tema de la fiscalización, por ejemplo, de las compras al interno de la institución y el problema de la morosidad. Del lado derecho, tenemos el régimen del seguro de pensiones, tenemos el problema del empleo, que es común, es transversal al problema de la seguridad social en el país, tenemos un componente político, tenemos un cambio en el perfil demográfico, que incluye a su vez un cambio en el perfil epidemiológico de Costa Rica, tenemos decisiones vinculadas con la gerencia de pensiones, que tienen más con decisiones del tipo administrativo. Esto a manera de introducción, sin embargo, yo quisiera detenerme unos minutitos a manera de introducción, de recapitulación de lo que vimos en la mañana sobre las implicaciones que tiene para la seguridad social del proyecto histórico neoliberal. A grandes rasgos, las dos promesas del TLC giraban en torno a dos cosas. Mejorar las condiciones comerciales del país en relación con su principal socio comercial, que son los Estados Unidos, y el segundo, que eran las promesas de generación de empleo, que como veremos más adelante, no han sido tales, o más bien han sido de todo deficitarias. Durante el periodo de discusión, digamos, del 2007 hacia acá, pero particularmente durante el periodo de la campaña con miras al referéndum, fue de uso común por los sectores a favor del TLC, de estrategias políticas cuestionables, como el uso político del miedo y del chantaje, a través de promesas como los bonos de vivienda, o los cupones de combustible, amenazas de despido por compañías de carácter transnacional, y el memorándum del miedo, que es casi que inolvidable. Por su parte, en los debates nacionales, en medios de comunicación, se recurrió al uso del fantasma del comunismo, que íbamos a ser países como Venezuela o como Cuba, algo que sigue siendo muy común, para tratar de desprestigiar, por ejemplo, al Frente Amplio, recurrir al uso del fantasma del comunismo, nada más absurdo. Además, es una tendencia latinoamericana, ocurre igual en Perú. Ok, varias cosas. Y por su parte, el Tribunal Supremo de Elecciones, se hizo de la vista gorda ante las credenciales de observadores denegadas, las irregularidades en los sitios de votación, y la negación de credenciales sin negativa a la inscripción de fiscales. Eso a manera de introducción. Haciendo de esto, digamos, un evento muy importante en Costa Rica, el primer referéndum, un evento teñido de falta de probidad y de transparencia. Ok, por otra parte, los sectores a favor del TLC rechazaron la posibilidad de plantear condiciones más ventajosas en la negociación, haciendo caso omiso de al menos tres variables que son importantísimas en la historia de Costa Rica. Número uno, la importancia económica de la región centroamericana. Digamos, una manera de ilustrar esto es que el comercio Estados Unidos-Centroamérica es más importante, que es muy superior al comercio que tiene Estados Unidos con Hong Kong, con la India o con Rusia. El segundo punto es la importancia geoestratégica de la región, dado que las principales de ruta comerciales, las más cortas, se encuentran en la región centroamericana. Y un tercer punto, que es uno de los puntos más importantes, es la riquísima y vasta biodiversidad de Costa Rica, de la región centroamericana, 7% de la biodiversidad del planeta se concentra en la región centroamericana. La posibilidad de encontrar información genética importante aquí, cura para enfermedades, es muy, muy grande. Ok, estos elementos son como manera de introducción. Veamos varias cosas. Si bien los elementos anteriores pudieron representar un contrapeso importante en la mesa de negociación, fueron pormenorizados, así como se hizo caso omiso de las advertencias más críticas acerca de las implicaciones reales de la estrategia de inversión extranjera directa, seguida por los distintos gobiernos de turno durante el proyecto histórico neoliberal. Vamos a ver, los capitales de carácter nacional buscan esencialmente dos cosas. Uno, aumentar su rentabilidad. Y dos, el dominio de mercados. Estas dos condiciones contienen implícitamente una contradicción axiológica, o sea, de valores, de principios, con las instituciones del bienestar aún vigentes en Costa Rica. ¿De cuáles valores estamos hablando? Por ejemplo, la solidaridad y la universalidad. Ok, vamos a ver. Las empresas ven en la seguridad social, y esto es una tendencia en Costa Rica, como un costo asociado a la disminución de sus rentas. Acordémonos que los capitales transnacionales buscan dos cosas, el aumento de sus rentas y el dominio de mercados, pero la seguridad social representa un problema porque es un costo asociado a la disminución de sus rentas. Esto a su vez tiene otro problema, el elevado costo fiscal que representa, por ejemplo, la inversión extranjera directa. La mayor parte de los capitales transnacionales se ubican en el régimen de decepción, Costa Rica no es la excepción tampoco, conocidos como zonas francas. Y vamos a ver, en las zonas francas ocurren varias cosas. Se les exime del pago de impuestos, por ejemplo, con importantes subsidios por parte del Estado en infraestructura y electricidad. Esto se les viene dado que persiguen dos intereses mayores, como es la mejora de la balanza comercial, que también es falso, y la generación de empleo. Ok, en la mañana vimos que actualmente las zonas francas en Costa Rica están generando aproximadamente unos 82 mil empleos. En términos porcentuales, ¿cuánto representa esto de la fuerza de trabajo? Entre el 2 y el 3%. Es una cifra verdaderamente ridícula. Todo el empleo que están generando las zonas francas se sitúa entre el 2 y el 3%. Es muy bajo. Entonces no se cumple uno de los principios con los cuales se les dan esta clase de beneficios, que es la generación de empleo. Generan muy poco empleo. El otro problema es que supuestamente deberían mejorar la balanza comercial, pero entramos en un problema de remesa de utilidades. ¿Qué significa esto? Se profundizan los problemas de la balanza comercial y de pagos, ya que estas empresas importan casi todos sus insumos y se transfieren ganancias por montos superiores a los que ingresan al país. Voy a detenerme aquí un momento. Esto era como manera de introducción para entrar directamente en los problemas que nos convocan, que son los problemas de la seguridad social. Hay un problema estructural de fondo que ha sido pormenorizado por un sector de la academia, que por cierto es un sector muy mediático, que tiene que ver con el problema estructural del fondo, que tiene que ver con la estructura del empleo. Veamos esto. Pero, ok, traje unos datos antes sobre cuál ha sido el desarrollo económico del sector salud. Vean, esto es regionalmente. ¿Cómo está Costa Rica regionalmente comparado con todos los países de América Latina? Los países que contribuyen más a la seguridad social como porcentaje del PIB, esto es para el año 2015, el primer país es Brasil. El segundo país somos nosotros. Lo pueden ver aquí en el gráfico. Brasil tiene una aportación del 8.3%, mientras Costa Rica una del 7.85%, nos siguen los uruguayos y luego los argentinos. Ok, pero este es el gasto total en salud como porcentaje del PIB. Curiosamente, vean a Cuba. Ven a Cuba hacia el lado derecho, Cuba y Aruba, donde el Estado tiene un porcentaje de contribución muy, muy alto. Recordemos que el sistema costarricense es tripartito, entonces se financia por los aportes de tres sectores, el Estado, los patrones y los trabajadores. Esto quiere decir que en el Estado costarricense, da aportes, los aportes son más importantes del lado de los trabajadores y de los patrones que de la parte del Estado. Ahora bien, no voy a continuar aquí. Este dato es el peso del valor agregado del PIB al sector salud público-privado. Digamos, aquí no es muy útil de ver, pero veámoslo aquí. ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento? Vamos a ver, en el periodo considerado, que es 1991 hasta el 2012, ¿cuánto ha crecido el sector salud privado y público? Y contrastémoslo. En el periodo considerado, el sector privado ha tenido un crecimiento del 272% durante el periodo considerado de 1991 hasta el 2012, mientras que el sector público solo ha crecido un 53%. En otras palabras, el sector privado, la atención de salud privada en Costa Rica ha crecido casi cinco veces más de lo que ha crecido el sector público. Eso tiene que ver mucho con el detrimento de la calidad de los servicios que brinda la seguridad social. Evidentemente, los sectores medios, que tienen un poder adquisitivo mucho mayor, al ver un detrimento de la calidad de los servicios, buscan formas de acceder a estos servicios. E históricamente, en ese periodo, ha sido un beneficio muy grande para el sector privado. Vamos a ver estas cosas. Ok, entremos al problema estructural del fondo. ¿Por qué es tan importante el problema estructural del fondo? Porque, sencillamente, tanto seguro de salud y de pensiones, depende mayoritariamente de las contribuciones de los trabajadores y de los patronos. Pero veamos cuál es el estado actual de un empleo que es francamente anímico. Vamos a ver. Esta es la informalidad. Este dato está, aquí lo pueden ver, para el último trimestre del año 2016. Esta es la línea de tendencia central. Lo que estamos viendo es que es una línea claramente creciente. Actualmente, la informalidad en Costa Rica representa un 45% del total de la fuerza de trabajo. Y recordemos lo que significa informalidad. Son personas que no contribuyen a la seguridad social porque, dado que no llevan una contabilidad formal, o porque no están inscritos hasta el registro de la propiedad. Esas son las explicaciones. Pero el INEC es que no contribuyen para la seguridad social. Eso es la informalidad. Muy bien, entonces, 45% de la fuerza de trabajo de Costa Rica no contribuye a la seguridad social por razones de informalidad. En otras palabras, veámoslo a la inversa. Significa que, prácticamente, 5 de cada 10 trabajadores no contribuye para la seguridad social. Si a esto, aquí está el desglose entre hombres y mujeres, lo tengo apenas para el primer trimestre de 2016, no lo he actualizado, pero la informalidad tiende a ser más severa hacia las mujeres que hacia los hombres. Igual, el desempleo y el subempleo, todas las condiciones de la precarización laboral son más severas en las mujeres. Tengo los datos de Douglas House, los podemos detener ahí. Pero, dado que tengo muy poco tiempo, vamos a... Ok, vamos a continuar. Vean, esta es la tasa de ocupación. Costa Rica, hasta el... Ok, último trimestre de 2016. Históricamente, Costa Rica nunca ha superado el 60% de la tasa de ocupación. Este dato es consistente. Es consistente en el periodo. Más bien, hay una... La línea de tendencia es más bien hacer un estancamiento alrededor del 50%. Y veamos estos datos. Esto es el desempleo y el desempleo ampliado. Ok, azul desempleo, naranja desempleo ampliado. Vemos que el desempleo en Costa Rica se sitúa alrededor del 10%. Si a este 10% le sumamos el 45% al red interior, tenemos un 55% de personas que no contribuyen a la caja, ya sea por razones de informalidad o por razones de desempleo. Entonces, nuestro 45 pasa a ser un 55. Y las personas que están contribuyendo en realidad son ahora un 4 de cada 10. Ya no son tantos. Veamos la cantidad de desempleo, de subempleo. El subempleo para el último trimestre del 2016 estaba alrededor del 9. Aquí, entonces, si quisiéramos saber cuáles personas están contribuyendo verdaderamente a la seguridad social, deberíamos hacer un cálculo que fuera la suma o el resultado de la informalidad, más el desempleo, más el subempleo. Teniendo cuidado con que el subempleo son, pueden haber dos tipos de subempleo, ¿verdad? Ya sea por insuficiencia de ingresos o por insuficiencia de jornada. Lo que quiere decir eso es que son personas que podrían contribuir más si tuviera una jornada laboral de tiempo completo o tuviera una mejor remuneración. Entonces, viendo este escenario, no podemos, sencillamente, pormenorizar el impacto que tiene el empleo en la seguridad social. O sea, prácticamente, es entre el 4 y el 5, 4 o 5 de cada 10 personas son las que verdaderamente están contribuyendo. Aquí no me voy a detener. Pero veamos otro dato. ¿Qué pasa con la productividad promedio? ¿Y por qué es tan importante la productividad? Porque de nada sirve generar más empleos si son empleos mal pagados. Vamos a ver esto. Vean, este dato lo construí así. Vean, esta es la producción de un trabajador promedio para los tres países miembros de la OCDE, latinoamericanos, ¿verdad? México, Costa Rica y Chile. ¿Cómo es la selección? México y Costa Rica son los dos países a nivel mundial donde más horas se trabaja. Trabajamos muchísimo. Somos los dos primeros lugares. Ni siquiera los coreanos trabajan tanto como nosotros dos, los mexicanos y los costarricenses. Y este es el... Ok, esta es la producción en dinero y esta es la cantidad, el promedio de horas trabajadas por año. Entonces, lo que hice fue construir una razón y compararlo con nuestro vecino, los chilenos. Y los chilenos trabajan muchísimas menos horas que nosotros, pero producen muchísimo más dinero que nosotros. En otras palabras, hay un problema que tiene que ver no solamente con la cantidad del empleo que se está generando, sino con la calidad de los empleos que se está generando. Si colocáramos en este dato los datos relativos, por ejemplo, a países que son altamente productivos, como Corea del Sur, por poner un ejemplo, o los alemanes, o los estadounidenses, veríamos brechas todavía mucho más grandes en la relación hora trabajada-riqueza producida. Este es un tema que definitivamente no podemos seguir pormenorizando. Voy a continuar, vamos a ver. ¿Y las personas jóvenes dónde quedaron? Esta es otra. Ok, son las personas jóvenes llamadas en Costa Rica, dado que hay un cambio en el perfil demográfico y cada vez somos más viejos y menos jóvenes, las llamadas a insertarnos en el mercado laboral. Pero el 20%, uno de cada cinco jóvenes, entre los 15 y los 24 años, es una persona que no estudia ni trabaja. Una persona que no estudia, puede insertarse laboralmente años posteriores en empleos de baja especialización. Empleos de baja especialización son empleos que son mal remunerados y son poco productivos. Este es un problema estructural grande. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la población migrante? Este es otro dato muy importante. Este dato, por cierto, fue elaborado por mi colega Gustavo Gatica, que está allá, que es el especialista de migraciones. Los datos de los censos 2000 y 2011 muestran que siete de cada diez personas migrantes tienen alguna forma de aseguramiento directo o indirecto, pero veamos los datos en pesos brutos. Los aportes a la caja realizados por las personas migrantes cotizantes alcanzan la cifra de 80 mil millones de colones, aproximadamente de unos 140 millones de dólares, mientras que los egresos, es decir, cuánto usaron, cuánto gastaron, fue apenas 37 mil, lo que nos da un balance muy positivo. Imagínense si tuviéramos una cobertura total del 100% de las personas migrantes. Es muy positivo para la seguridad social costarricense, la migración. Contribuyen a la seguridad social, hacen un uso bajo, relativamente, y nos da un saldo positivo. Sí, hay un discurso de odio. Hay un discurso de odio, hay una apología de odio, que los medios han contribuido a hacerlo. ¿Qué pasa con la categoría de no asegurado? ¿Qué son no asegurados? Son personas con capacidad de pago que deciden retirarse de la seguridad social. El reglamento así lo permite. Tenemos la línea de tendencia central en una serie histórica de 1990 hasta 2013, que es lo que podemos observar, que la tendencia más bien ha sido decreciente. Gracias a Odín, las cosas han sido favorables para nosotros. Sin embargo, esto es beneficioso, pero no resuelve el problema de la informalidad, que el problema de la informalidad es uno de los más grandes en la seguridad social. Ok, ahora, tenemos presente que el problema, uno de los problemas, porque son muchísimos otros, uno de los grandes problemas de la seguridad social tiene que ver con el problema estructural del fondo, que es el empleo. Sin embargo, pos escenario TLC, yo considero que hay al menos cuatro grandes implicaciones. La primera tiene que ver con el problema de la inelasticidad de las importaciones. Recordemos que Costa Rica es un gran importador de bienes esenciales, que para lo que nos atrae en este momento, que es la seguridad social, vamos a entender como bienes esenciales, medicamentos, reactivos, equipos médicos y sus repuestos. Ok, como nosotros no los producimos y son esenciales, vamos a tener que importarlos siempre. Y ante un costo internacional, si digamos el precio de los medicamentos aumenta, no nos queda otra más que seguir pagándolos. Entonces, si nosotros vemos el gráfico del gasto total en compra de medicamentos, nosotros vemos que es creciente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ese es un dato engañoso. ¿Por qué? No es porque la caja esté destinando más recursos para la compra de medicamentos. Sinceramente, es que los precios internacionales de los medicamentos y los reactivos aumentan y como es un problema de inelasticidad de las importaciones, tenemos que seguir pagándolos. No vamos a quedar sin medicamentos, como acaba de pasar con el tema de los retrovirales en Costa Rica. Ok, ese es el primer problema post-TLC. Segundo, ok, el tema de las patentes, la propiedad intelectual y los medicamentos genéricos. Yo apenas estoy empezando a introducirme en las implicaciones que tiene para la seguridad social la propiedad intelectual, porque Luis Palino me obligó, no mentira, porque muy amistosamente me lo sugirió. Entonces, en este punto tenemos dos subpuntos a señalar. Ok, el patentamiento de segundos usos de medicamentos a través del artículo 15.9.5 del TLC, lo que constituye en realidad una treta para alargar el uso de las patentes y obstacalizar el acceso a los medicamentos. Es una forma más de seguir alargando el uso de las patentes al permitir los segundos usos. Y dos, como señala Mario de Bandas, y aquí hay un ejemplo, hay que creer que por cada 1% de medicamentos patentados comprados por la caja, tiene un costo actual de 1.600.000 dólares en promedio. Y el 1% de medicamentos genéricos tiene un costo de 500, de 550.000 millones, digo, 500, lo dije mal, gracias, 550.000 dólares. Ok, en otras palabras, el costo de comprar, vean la proporción, exacto, es muy, muy caro seguir pagando temas de medicamentos patentados. Ok, igual la caja tiene, digamos, la caja renueva su cuadro básico de medicamentos a un ritmo de más o menos el 3, 3 y medio, casi 3 y medio anual. O sea, que como los datos y es mucha plata, no estamos hablando de 4 pesos, un millón de dólares son casi 600 millones de colones, es mucho, mucho dinero. Este es el segundo punto. Yo todavía no he ahondado en ese punto, hasta ahorita me estoy introduciendo, las disculpas del caso. Ok, el tercer punto, y este es un punto indirecto sobre la seguridad social, que tiene que ver más bien con un problema de salud pública. Vamos a ver, existe actualmente en Costa Rica mecanismos de ilusión y de regulación de la salud implementados por empresas de carácter transnacional que exponen a sus trabajadores a enfermedades derivadas de la exposición de agroquímicos, tales como las piñeras. Pensemos en el caso de las piñeras en Siquirres o de las piñeras en la zona norte de Costa Rica. Uf, tres minutos. Bueno, chao. Ok, este es un problema de salud pública, dado que también conlleva implicaciones ambientales importantísimas, como la contaminación de mantos acuíferos, el desarrollo de alergias, afecciones respiratorias, esterilidad, cambios químicos en los usos de los suelos derivados, por ejemplo, del monocultivo extensivo y la atracción de moscas hematófagas. Basta ir a Siquirres y lo vamos a ver. Este es un problema de salud pública, que está relacionado directamente con la seguridad social. Y finalmente, el impacto indirecto en la apertura del monopolio de seguros con el INSS. Como se sabe, los riesgos profesionales, los seguros de riesgos profesionales y los seguros de transporte constituyen o constituían un pilar importante de la seguridad social y un rubro destacado dentro de los costos de producción de las empresas. Estos costos se elevarán cuando se abra la competencia de estos campos, ya lo estamos viendo, lo cual además pone en peligro la competitividad del PIB, incrementando la informalidad. Y esto es algo que es consistente con el dato anterior. Hay un aumento en la formalidad, lo vimos en la línea de tendencia central. Y con las consecuencias que con esto conlleva. Ya no me queda más tiempo. Yo lo que podría decir es que actualmente la seguridad social tiene un problema estructural de fondo que no lo vamos a resolver fácilmente, que es el problema estructural del empleo. Este problema estructural no puede ser pormenorizado. Hay una tesis irresponsable, por cierto, sector académico, que dice que los problemas de la seguridad social se van a resolver cortando cabezas, cortando cabezas y eliminando las gerencias. Claro que las gerencias tienen una responsabilidad, claro que hay que llevarlos ante los tribunales, pero eso va a resolver el problema de las contribuciones. No, te va a resolver el problema de la cartera de inversiones. No, te va a resolver el problema del perfil epidemiológico y demográfico. No lo va a hacer. Esa es una variable dentro de muchísimas otras que son concatenadas, que están en interacciones y que representan un problema que es cada vez más complejo y que no puede ser reducido a respuestas tan simplistas e irresponsables. Y para finalizar, el 8 de noviembre hacemos la presentación de este informe que se llama Orígenes políticos y económicos de la crisis de la caja. Una explicación general. Los comentaristas van a ser la expresidenta ejecutiva de la caja, María Rocío Sanz, y Mario de Bandas. Si la actividad es en la mañana, es en el Paraníno Info de la UNED. Y si es en la tarde, probablemente en el Centro Universitario de San José. Tengo un montón más de datos, pero no me va a dar tiempo de presentarlos. Son bienvenidas todas las preguntas y muchísimas gracias. Tenemos un ratito para preguntas, unos 10 minutos, un poquito más de 10 minutos para... Para Eva, por allá, ¿verdad? Y sin más, a Sandra, Eva, y luego Sandra. Bueno, cualquiera, como sea. Gracias. Ya, bien, yo voy a hacer como retomar la misma frase. Muy amistosamente le sugeriría que revise algunos datos del crecimiento del sector salud privada, porque Costa Rica se está vendiendo como turismo en salud. Entonces hay un crecimiento muy importante que tiene que ver con cirugías, ojos, dientes. Entonces, yo que trabajo en un organismo alemán, mis compañeros de trabajo y sus familias que no viven en el país, vienen a revisarse aquí porque cuesta el 50% menos. Y esto turismo va para Europa, Canadá y Estados Unidos. Entonces, al hacer esa afirmación, me preocupa que se diga que por la mala atención de la caja, ya. A mí siempre me preocupan ese tipo de afirmaciones, porque si la caja no sirve, entonces la caja la cerramos, ¿verdad? Lleva implícita ese tipo de afirmaciones que me preocupan mucho y por eso siento que hay que ser muy riguroso con los datos para ver si ese crecimiento se debe a una mala atención o si ese crecimiento se debe a que se está trayendo otro tipo de cliente, por decirlo de alguna manera. Y también que la atención en primera infancia, infancia y adulto mayor de la caja es muy buena. Es algo que se destaca en este país como algo de lo mejor que se tiene. Cierto que el sector laboral en edad productiva es el más afectado por esa atención, pero hay que relativizar y poner en su lugar los datos para que no se den ese tipo de afirmaciones y no se preste para decisiones políticas que luego acaban con la caja. Gracias. Gracias. Yo quería consultarte, cuando estábamos en la discusión del TLC previo al referéndum, uno de los temores que teníamos era que la ampliación del periodo de protección de los datos de prueba, de medicamentos, esta ampliación del plazo de protección de las patentes que mencionabas, podía tener un impacto serio en las finanzas de la caja. Y por qué, bueno ya mencionabas que es mucho más caro la compra de medicamentos patentados que de medicamentos genéricos. Y nuestra hipótesis era que si se ampliaba el plazo de protección de los patentados y seguíamos necesitando ese tipo de medicamentos, pues entonces íbamos a tener que dedicar más dinero a comprar medicamentos patentados. Y quería consultarte si vos pudiste identificar alguna tendencia en ese sentido, digamos en el tiempo, no recuerdo ahorita cuando empezaban a regir esas medidas, pero si ya empezó, digamos si ya está vigente esa ampliación del tiempo de protección, del tiempo de cobertura de las patentes, si pudiste identificar si ha tenido o no un impacto en las finanzas de la caja, en las compras de medicamentos, pensando en la situación que teníamos hace 10 años y la que tenemos ahorita. Sí, tal vez agregaría la pregunta de Eva, la dinámica que ha tenido la incorporación de medicamentos nuevos en el cuadro de compra de medicamentos por parte de la caja, porque otro de los temores que había era que se aumentaban mucho por motivo de las patentes, que entonces no fueran a actualizar el cuadro de medicamentos a la misma velocidad que antes, porque iban a ser más caros, entonces la caja no los iba a poder comprar, entonces ya no iba a comprar los medicamentos de última generación. Entonces, para eso creo que habría que comparar el ritmo de inclusión de nuevos medicamentos antes y ahora que están vigentes las nuevas regulaciones. Tal vez aclarar por la preocupación de Eva y Cisca, el tema de, como lo comenté en la mañana, las personas que estaban en la mañana me oyeron y me van a volver a decir lo mismo, el tema de los impactos de la propiedad intelectual en costo de los medicamentos y la significación de eso para las finanzas de la caja, es un tema que tenemos propuesto para la etapa que sigue, digámoslo así. Sí, ahorita no es un tema que André haya trabajado, por lo cual posiblemente podrá dar alguna respuesta de carácter muy general porque no ha sido ahí y lamentablemente André maneja muchísimo más información para poder entender a fondo el tema de la crisis de la caja, pero bueno, el tiempo desgraciadamente resultó demasiado limitado. Pero yo sí quisiera además anotar lo siguiente con respecto a lo que dijo Sandra, yo comparto la preocupación de Sandra, si es jodido decir, es que la gente, sobre todo las clases medias, se fugan hacia los servicios privados porque la caja no les da una buena atención, pero lamentablemente es cierto, o sea, yo comprendo tu preocupación, pero ¿cómo lo negamos? Y yo les pongo un ejemplo, yo tengo mi problema de hernia senacolumna, me vi una doctora de la clínica del dolor y me mandó un chorro de medicamentos para más o menos aliviarme y me mandó con una referencia a un neurocirujano al Hospital México, fui a dejar la referencia al Hospital México y la secretaria me dijo, no le puedo dar la cita, hay que estudiar la referencia para ver si le damos la cita, llámenos. Yo entonces llamo una semana después para preguntar, ¿ya pasaron la referencia a la persona que tiene que estudiarla? No, aquí está todavía, pero usted no me tenía que llamar, yo lo llamaba a usted, ah bueno, aún así la llamé una segunda vez para que me dijera que no, que todavía el papel está en el cajón y que no lo han pasado a la persona que corresponde. O sea, esa última llamada fue hace más de 15 días, ya no he llamado más y tampoco me han llamado. O sea, puedo suponer que mi papelito, la referencia de la médica de la clínica del dolor, todavía está en la cajita, esperando que la pasen para que alguien la estudie, para ver si amerita que me den una cita de neurocirujano. O sea, yo lo menciono porque lamentablemente esas historias se repiten por docenas y la mía no es la peor, hay casos muchísimo peores, finalmente de eso me produce mucho dolor y mucha limitación, pero no me muero de eso, nadie se muere de hernias en la columna. O sea, hay otros casos que sí se puede morir la gente, ¿verdad? Y ocurre ese tipo de cosas. Bueno, perdón. Rápidamente tres cosas. Para Sandra, sí, efectivamente, dentro de la tasa de crecimiento del sector salud privado, puede estar contabilizado el tema del turismo médico. Estos datos, espero actualizarlos hasta el 2016, son datos macroeconómicos, me remito a la evidencia, tampoco es que uno puede decir algo y no tener la evidencia que la sustente, ¿verdad? O sea, hay que tener rigor científico. Me remito a los datos. Sobre Eva y Cisca, yo no he estudiado el tema de la compra de medicamentos ni la estructura de medicamentos, lo aclaré al principio, lo vuelvo a aclarar ahora, espero hacerlo próximamente, pero lo que sí tengo es un dato que está en mi informe, que es sobre la diferencia de inventario en la compra de medicamentos que existe en la caja. Y les quiero mostrar varias cosas, nada más eso, y con esto termino. Por ejemplo, si un segundito, una cosita, vean, tenemos un artículo cualquiera, la vacuna combinada de toxoides de disutérico y tal cosa. En el libro aparecía esta cantidad. Cuando fuimos a contar, solo habían estas, entonces había un faltante, que no se sabe si realmente fue contabilizado, si salió o no. Y este es el precio que tenía la compra de cada uno de esos, el valor total. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué se pagó un valor total si había un faltante de tal cosa? ¿Dónde están los datos? Resulta ser que empezamos a buscar más, a contar más, y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, vean el juego de reactivos. En los libros aparecía esto. No había ninguno en la bodega. Habían falta todos estos, pero sí se había pagado. Por ejemplo. Y resulta ser que empezamos y hay otros. Este, el reactivo es para química clínica tal. Se compraron, en el libro decía que habían tantos, en la bodega no había ninguno, no se sabía si realmente entraron y se gastaron todos o no. Se contabilizaron, pero en el final todos fueron pagados. En otras palabras, no sabemos si efectivamente entraron y fueron utilizados y no se registró su salida, hubo su uso, o si sencillamente fue que fue un chorizo, no sería extrañar además, y fueron pagados y nunca se registró su entrada ni su salida. Este es un problema de fiscalización al interno de la institución. Y hay dos preguntas ahí, pero no sé si me da. Muy rápido, porque sí tenemos que pasar al siguiente, Juan Carlos. Pero tiene que ser así como cortito, por favor, porque sigue Julio y después sigue el otro Andrés y ya. Y también es muy interesante lo de… Es que con respecto, y el compañero lo señaló, con respecto a la caja, es una discusión que se tiene pendiente, es una discusión política y creo que vos lo planteaste en el sentido de que es un problema del sistema como tal, ¿verdad? Y solo como ejemplo, por quién está constituida la Junta de la Caja, por parte de los trabajadores solo tenemos un representante y está la Asociación Solidarista que sabemos que se alía con la clase en este momento empresarial o la derecha de poder que esté en ese momento, ¿verdad? Entonces, los gajos que tenemos que recoger de la caja, porque ya no creo que es poco, conlleva a este tipo de discusión, ¿verdad? Entonces, va más allá todavía y por supuesto que esto es solo una parte, ¿verdad? El problema que tenemos de la seguridad social. El manejo político del Estado. Nada más una observación, con esto último que acabas de decir, a mí me parece que queda claro que sí hay un problema de gestión en la caja. Es decir, no es, me parece que es necesario ponderar cuando vos decís que es irresponsable decir que cortando cabezas, suave, si hay una responsabilidad, las gerencias de la caja tienen responsabilidad, esto es una decisión de los proveedores y los proveedores responden a los gerentes. A ver, este y muchos otros problemas que hay en la caja, ponderemos. Me parece muy valioso el aporte que haces. O sea, el tema del empleo público que financia el régimen de la seguridad social en Costa Rica, hay que proyectarlo, hay que ver qué va a pasar con eso, para hablar de sostenibilidad a largo plazo, pero no podés quitarle peso a la gestión. Hay una pésima gestión en la caja y hay unos gerentes corruptos, y hay una camarilla de médicos corruptos, estos médicos que se ganan cantidades de plata. Tengo un montón de datos, por cierto. Ok, entonces ves, o sea, a ver, cada cosa tiene su peso específico. Está bien, el tema del empleo, sostenibilidad, por supuesto, la base material, pero la gestión en la caja es desastrosa, es mafiosa. Y hay suficientes datos para demostrarlo así. Pero, ok, de acuerdo, pero lo que te digo es, vamos a ver, claro que las gerencias tienen una responsabilidad en la crisis de la caja, pero ¿explican la crisis? No. ¿Explican una porción en relación con otras variables? Exacto. Y dentro, y lo repito, o sea, dentro de cierto sector académico, se asume que toda la crisis se debe a las gerencias, y eso es lo que sí es irresponsable. No, es, tiene un peso dentro de la crisis en relación con otras variables, pero no solas. Entonces, así sí. Y muchísimas gracias, 8 de noviembre, la presentación del informe, están todos invitados. Muchísimas gracias. Sí, y tal vez yo ahí sí rescato, porque en eso yo coincido con André, de que incluso si tuviéramos una gerencia excelentemente buena, honesta, técnicamente óptima, altamente competente. Incluso en ese caso, la caja estaría en problemas si no se resuelve, o sea, si no se toman medidas apropiadas que tomen en cuenta el problema estructural de fondo que tiene que ver con la economía, el empleo, la informalidad, la precarización, incluso el cambio demográfico. Pero bueno, ahora vamos a seguir con el compañero Julio Solís. Julio es sociólogo especialista en temas urbanos, temas de seguridad, y ha venido ya produciendo mucho en esos temas, y entonces nos va a hacer una presentación que creo que va a estar centrado en el tema de política de seguridad, ¿verdad Julio? Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a conectar un momento la computadora. ¿Qué pasó? No, sí. No, sí. Ahí está. Otra vez. Sí. La dis. No, acuérdense que Mariano estaba a este lado. En este tema, estaba a este lado. Entonces sí es el. O sea, un fiscal Jorge Chavarría. Vamos a empezar acá. Creo que voy a poner un toquecito de pie. No, no. Creo que voy a poner un toquecito de pie. No, no. Aunque no lo voy a poner un toquecito. No, no, no. No. No, no. Sí. No, no. Voy a hacer una prueba. Bueno, ya, ahora sí, se logró. La presentación que yo les voy a hacer va a ser bastante sustenta, espero enfocarme como en 13 niveles de discusión, uno sobre presupuestos de seguridad, otro sobre premisas y otro sobre adaptaciones de las políticas de seguridad en el marco del control social. Es interesante que después de la aprobación del TLC, este sector haya tenido un crecimiento tan interesante y tan fuerte. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en este tema, justamente una de las noticias que me llevó a investigarlo fue la aprobación de la GAO, que es el Grupo Apoyo Operacional, ese cuerpo de policía reactivo, represivo, que ahorita es la base de intervención de la Fuerza Pública. Las premisas básicas de la ponencia, primero, bueno, no hay una causalidad estricta entre la aprobación del TLC o los fenómenos de apertura, pero sí en tanto el cambio que se ha hecho en el Estado, en tanto reforma de Estado y economía política a la seguridad. El sector seguridad aumenta su influencia en los presupuestos nacionales, eso lo vamos a ver ahora con datos específicos. Luego, hay nuevos enfoques de control social y le vamos a llamar esto en dos momentos, cambios reactivos y cambios adaptativos. Los cambios reactivos son cambios en los cuerpos de control formal o de control represivo, y los cambios adaptativos se dan con los nuevos ámbitos del control social informal a través de políticas preventivas. También se da la emergencia de múltiples actores, ahogando por la seguridad, el sector privado, ciudadanía y colectivos de víctimas. Desde hace un tiempo, había señalado cuatro momentos de especialización de la política criminal. El primer momento es el momento clásico de desarrollo estatal, la instrumentalización de marcos legales e institucionales en Costa Rica se ven reflejados a partir de 1994 con la reforma judicial y policial. También hay una complejización de la política criminal, control del delito y prevención de la violencia. También se da la gobernanza de la seguridad con lo que sería una pluralidad de actores que emergen e intervienen en temas de seguridad. Finalmente, para cerrar este círculo, emergen las políticas de promoción de la covencia local, dígase resolución de conflictos, cultura ciudadana o estrategias de prevención, cerrando, podríamos decir, el círculo del control social en Costa Rica. Habrían algunas condiciones analíticas para comprender este escenario de reformas y transformaciones en el control social. David Garland plantea que en estos tiempos, en estos momentos, estamos sufriendo un tipo de escenario de criminologías de la vida cotidiana. Significa que los entes y las autoridades presuponen que las personas están acostumbradas al delito, por lo que le tienen que ofrecer productos para mejorar la percepción de seguridad debido a ese acostumbramiento. Finalmente, en esa dinámica de criminologías de la vida cotidiana, hay una atomización de los individuos o de los colectivos y por lo tanto se le ofrecen políticas específicas. También se da la emergencia de las víctimas, esto es un elemento interesante, no sé si habrán leído sobre victimología, las víctimas en términos del saber criminológico pasan de un rol pasivo a un rol activo, y aquí es donde toma emergencia la aprobación de leyes con nombres de personas, de hecho, hace un tiempo se quería aprobar una ley que se llamaba la ley Yerling, que era una ley específica, bueno, eso es para responder un poco a las víctimas en su rol político, ya no tanto como en la victimología como su rol objetivo, sino en términos de agenda, y esto lo vamos a ver en esta campaña probablemente con Juan Diego Castro. Hay un cambio de un modelo teológico a uno procesual, esto también es importante porque esa atomización de las fuentes de intervención se pasa de modelos estructurales a incluir el factor espacial como elemento criminógeno, y otro importantísimo es el de la circunstancia, es decir, políticas enfocadas en lo que se llaman delitos depredatorios, que se dan en situaciones específicas, lo que le llaman en la jerga del control los hotspots. También ese es un escenario de fracaso del correccionalismo, esto lo señala Garland también. ¿Qué significa esto? Las políticas de seguridad, penales, represivas, carcelarias, ya no se abogan a una criminología para resocializar o insertar, aunque en este gobierno han tratado de cambiar un poco el escenario, sino que se observa un fracaso en la posibilidad de darles oportunidades, y vamos a ver ahora tasas de encarcelamiento muy importantes por 100.000 habitantes. La ampliación del control a modo de una nueva moralidad surgía desde la sociedad civil. En estos momentos, utilizando la jerga de la gobernanza multinivel, se agregan colectivos, sociedad civil, sector privado, comunidades, agrupaciones locales, consorcios, cámaras de comercio en los temas de seguridad, lo que genera también un proceso de privatización de la seguridad. Después de estos presupuestos analíticos, lo que hice yo fue revisar el rol que ha tenido la seguridad en los presupuestos nacionales, haciendo un esfuerzo de tratar de ponderar una economía política de la seguridad. Lo primero, observando desde 1976 hasta el 2018, que ya está la nueva ley de presupuesto, lo que hice fue ver la etapa al 94, que es una etapa que, no sé si ustedes saben, pero en ese momento se aprueba la Ley General de Policía, se le quitan recursos al Ministerio de Gobernación y Policía y se lo pasan a Seguridad Pública, ahora lo vamos a ver, y también se aprueba la reforma al Código Penal, que aumenta las penas de 25 o 50 años. Si vemos, posterior al 2008, que es esta etapa que hemos estado viendo, que de hecho Luis Polino señaló ahora, que había un recorte en, es decir, en las ganancias por el PIB, vemos que en estos sectores, al contrario, hay un crecimiento importantísimo, que ahora vamos a ver en la participación del PIB, que si bien, en comparación con otras carteras, no es tan importante, es un crecimiento de carácter significativo. Haciendo una comparación a lo interno de los gastos, estos gastos están deflatados, es decir, los precios son comparables desde el 76 hasta el 2018. Vemos que, bueno, después del 94, el Ministerio de Gobernación y Policía, que además es un ministerio interesante en términos de control social, porque tiene o tenía hasta el 94, la Guardia Rural, tiene la policía migratoria y además tiene a Dinadeco, que es una fuente de control social, es decir, es la respuesta ante los fenómenos alternativos de movilización. Y ahora que estamos en este escenario, hablando de los comités patrióticos en un ente de control histórico, uno de los ministerios más viejos, que ha perdido influencia, claro que la ha perdido, y lo vemos a partir del 94 en comparación con el Ministerio de Seguridad Pública. Que los entes de control, que básicamente representan policía, esto es verde, ¿ah, el que está acá? Sí. Es, soy del técnico, perdón. Ese verde… Es el Poder Judicial en su conjunto, es decir, el tercer poder de la República, en comparación con otros tres ministerios que tienen poder de policía, que representan la mitad, y además el Poder Judicial también incluye el OIJ, que es una policía especializada, y eso lo vamos a ver específicamente ahora. Cuando se agarran los presupuestos nacionales de seguridad desde el 2007 al 2016, deflactados también con los colones de 2017, observamos que a partir del 2008 hay un crecimiento casi exponencial, y esto se supone en un momento en el que en el 2014, 15 y 16 se han hecho recortes a otras áreas o a otras carteras. ¿Esto qué significa? A lo interno del PIB, que del 2007, es decir, hace muy poco, hace 10 años, el sector seguridad que incluye Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Gobernación y Policía, Instituto Costalvicense de Drogas, INAMU también se incluye por aquello, Dirección General de Migración y Extranjería y la DIS, pasa de 1.7% de la participación del PIB al 2,5%, si bien es un sector que en comparación con el educativo, con el de salud u otros, es muy pequeño, hay un crecimiento sustancial. Esto ya sería agarrando los presupuestos y tamizando y sacando el presupuesto por cuerpos policiales. Los cuerpos policiales, en este caso los principales serían la Fuerza Pública, OIJ y la Policía Penitenciaria. Esto, bueno, hipotéticamente, en este escenario analítico que yo les planteo, básicamente es defender algunos presupuestos que son, bueno, los modelos liberales o perturistas han enfocado el tema de las libertades a la propiedad, etcétera, y también la seguridad de la integridad física. Básicamente, una de las respuestas del Estado es ante la desprotección en ciertos escenarios vamos a potenciar el fenómeno de seguridad o integridad física, que bueno, a la población, a los colectivos o públicos, en términos políticos, les ha sido funcional ya durante varias campañas. Vamos a agarrar el caso del Ministerio de Seguridad Pública para comprender que además, a lo interno de cada uno de estos, de estas líneas de tendencia, habrán comportamientos internos muy particulares. Voy rápido. La reforma policial del Ministerio de Seguridad Pública implica una ley general, profesionalización y especialización de las fuerzas policiales, hemos pasado un modelo de civilismo, el 2012, territorialización, distritalización, capilaridad, cada uno de esos ha venido acompañados por asesoría técnica de colombianos, chilenos, estadounidenses, se integra la Policía de Proximidad de Carácter Español, la Policía Comunitaria, se crea un programa de seguridad comunitaria, se crean comités, y luego, observando lo interno de las dinámicas de los cuerpos de control, se dan lo que se llama la transferencia a políticas públicas. Muchas de estas políticas, además, son influenciadas por actores exógenos o internacionales que generan agendas en temas de seguridad. Las estrategias reactivas las he vivido en dos momentos. La primera, las estrategias de intervención legales y penales que estaban en el primer momento del círculo, reforma al código penal, reforma a la ley general de policía, la ley de protección de víctimas y testigos, bueno, me faltó acá la ley de narcotráfico, los procedimientos de flagrancias que también han aumentado muchísimo los encarcelamientos, el aumento de la prisión preventiva como regulación, la sobrepoblación penitenciaria, que Boacán llamaría la hiperinflación penitenciaria, y para cada una de estas filminas, agregué un dato central. Este sector es muy amplio, entonces este dato me parece interesante. Según Londoño, la población carcelaria en Costa Rica pasa de 179 personas en la cárcel por 100 mil habitantes en el 2005 a 286 en el 2015. Eso también es un crecimiento significativo, importantísimo. Luego están las estrategias administrativas de control social, son aquellas que regula ya no tanto el poder judicial, sino que están más en el ámbito de las policías, del MOB, de la DIS, de la policía fiscal, de la policía penitenciaria, de la fuerza pública. Ya lo señalé, policía proximidad, seguridad comunitaria, distritalización, capilaridad, luego se integran enfoques de tolerancia cero, espacios defendibles. En este momento exactamente estamos en el plan cuadrante, que es un modelo transferido de la política colombiana y también chilena y estadounidense, con el Comstat, que serían estadísticas georeferenciadas para encontrar los puntos calientes de distribución de la criminalidad. Otro dato central, el Estado de la Nación al 2007 indica un crecimiento de los cuerpos policiales de 9.795 en el 2006 a 14.000 y esta noticia la saqué ayer, de hecho el gobierno la publicó, en el 2007 se agregaron 1.500 plazas y para el 2018 se quieren agregar 1.000 más, lo que pasaríamos de 9.000 a 16.626, es decir, estos elementos administrativos, de políticas, de diseños, que no es el marco completo, porque no se puede abordar en estas filminas, reflejan una instrumentalización operativa de los cuerpos de seguridad. No voy a leer esta cita, que es como el concepto de tolerancia a ser, una mirada crítica, pero vamos a pasar a lo otro. Luego, las estrategias, de las estrategias reactivas, pasamos a las estrategias adaptativas, que podríamos llamarles las estrategias de poder blando, son estrategias persuasivas, que lo que buscan es que la población trate de vincularse con las fuerzas del control. Estrategias preventivas, planes locales, se crean redes interinstitucionales, protocolos de intervención, intervenciones clásicas de prevención, primaria, secundaria, terciaria, la nueva prevención social, comunitaria, situacional, la creación de foros locales y consorcios, la integración de las cámaras de comercio en temas de seguridad, las alianzas público-privadas, también en temas de seguridad, creando parques e iniciativas de intervención, y agrego otro dato central. Solo en el caso del sector niñez y adolescencia, en este enfoque de estrategias adaptativas, hay 95 iniciativas de prevención, que son iniciativas que vinculan ciudadanía y que buscan prevenir la violencia, en lo que llamaríamos el aumento del control social. Es decir, los límites clásicos, penales, policiales y represivos, se amplían con estas estrategias blandas o persuasivas. Básicamente, esto describe tipos de estrategias reales que están sucediendo ahorita en nuestros territorios, subsistemas locales de protección, comisiones cantonales de seguridad, uniones cantonales de asociaciones de desarrollo, el Ministerio de Organización y Policía, comités tutelares de derechos, redes de prevención de violencia intrafamiliar, planes locales de prevención, consejos cantonales, círculos de paz y justicia, cada uno de esos está asociado a uno de estos cuatro entes que señalé al inicio. Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Gobernación y Policía, Ministerio de Seguridad Pública y Poder Judicial. De hecho, el Poder Judicial es el último que ha entrado a ampliar el rango de intervención con la ciudadanía y a llamarla a que trabajen juntos. Y los procesos de organización civil existen ya a través de estos procesos de transferencia, comisiones de seguridad en conjunto con comités de seguridad, foros locales de seguridad, conozco foros comunales, iglesias, cámaras de comercio, fundaciones y lo nuevo, que es un enfoque que ha venido trayendo la CAT estadounidense, son los consorcios de seguridad. Voy a cerrar con esta cita porque me parece muy importante, la otra también era muy importante, pero Alessandro Barata ha sido una crítica muy fuerte a la llamada prevención de la violencia, porque se cree de manera un poco ingenua que el control es diferente a la prevención, cuando en términos estrictos el sistema penal es prevención general y en sentido estricto, la prevención es control informal, por lo que no se puede generar un límite tan fuerte. Entonces, esta cita me parece genial porque dice, después de que se olvida una serie de sujetos vulnerables provenientes de grupos marginales o peligrosos, cuando estaba en juego la seguridad de sus derechos, la política criminal los reencuentra como objetos de la política social, objetos pero no sujetos, porque también esta vez la finalidad subjetiva de los programas de acción no es la seguridad de sus derechos, sino la seguridad de sus potenciales víctimas, para proteger a estas respetables personas y no para propiciar a los sujetos que se encuentran socialmente en desventaja respecto del real usufructo de sus derechos civiles, económicos y sociales. La política social se transforma usando el concepto de la nueva prevención en prevención social de la criminalidad. Y listo. Bueno, pasadillos de tiempo para vernos otro espacio para preguntas. Qué lamentable que el tiempo se haga tan corto, ¿verdad? Sí. Preguntas. Porque si no hay preguntas pasamos. No, porque no hay preguntas. Ay, Juan Carlos. Allá, compañero, y luego Juan Carlos aquí. Sí, tengan. Buenas tardes. Julio, me parece que lo que estás presentando es un esfuerzo muy sintético de todos los mecanismos de control social que ya has identificado, ¿verdad? Me parece un ejercicio muy valioso, pero cómo empezar a desagregar eso en investigaciones específicas, pero sobre todo me queda la inquietud de cómo responde a una estrategia global, si corresponde a una estrategia global de un grupo específico en gobierno, o si más bien puede interpretarse como una serie de mecanismos fragmentados, liderados por distintas unidades políticas o grupos sociales, ¿verdad? Eso me queda por ahí, particularmente el tema de cómo ir desglosando y desarrollando eso en investigaciones específicas. Lo otro, bueno, como estuvimos conversando, me interesaría conocer, actualmente se están utilizando nuevos conceptos para abordar el tema como el nuevo autoritarismo, la nueva dictadura, nuevos golpes de Estado, específicamente relacionados con lo jurídico, con un medio de control social. Entiéndase, por ejemplo, que un nuevo golpe de Estado puede ser interpelado a través de un mecanismo jurídico, como lo hemos identificado en Paraguay, Brasil y Honduras. Y por otro lado, los nuevos autoritarismos vinculados más al fortalecimiento de lo jurídico en cuanto a gobernanza y otros aspectos. Me gustaría conocer qué pensás de esos conceptos. Juan Carlos. Aquí, con este. Está más cerca. A ver, lo mismo es una duda por la brevedad y la premura y las tuercas que aprieta Luis Paulino, digamos, como la visión completa de tu trabajo. Aquí está nada más el crecimiento en políticas de seguridad que tienen que ver con la criminalidad relacionada con integridad, digo, la propiedad privada, digo, la propiedad y la integridad física de las personas. Ese es el ámbito de tu investigación. digamos, el crecimiento en presupuestos, por ejemplo, o el comportamiento de los presupuestos para policías especializadas, por ejemplo, en delitos económicos, ese tipo de cosas, porque eso, digamos, que de alguna forma respondería al modelo que prevalece, es un modelo donde siempre estamos jodiendo a los pobres o a los que protestan, ¿verdad? va en esa dirección, pero a los verdaderos causantes de los problemas financieros de los países, los corruptos no se les toca, ni hay policías especializadas o son policías con muy poco presupuesto o con gente muy poco calificada. ¿Alguien más? Si no le damos la palabra, bueno, André. Gracias. Pregunto porque de alguna manera lo ligo con la primera de las exposiciones y también con la propia. Julio nos ha mostrado un crecimiento en cuanto al presupuesto destinado a instancias dedicadas al control y también a la prevención del delito, etcétera, nos ha mostrado de manera muy contundente que ha habido un aumento, algo que va muy a contrapelo de lo que comúnmente se dice respecto del achicamiento del Estado dentro del proyecto histórico neoliberal. Yo no pongo en duda que el Estado efectivamente se haya achicado, pero lo que nos muestra Julio de manera muy contundente es que más bien ha recanalizado de alguna manera sus recursos y en ese sentido me interesa saber si Julio tiene suficientes datos y también una teoría fuerte como para detectar esas transformaciones dentro de la forma de gobierno propia de algo como el proyecto histórico neoliberal. Pienso por ejemplo en Huacán que ya Julio lo citó cuando él expone que de alguna manera la criminalización, la carcelarización de las personas se vuelve en la nueva forma de administrar la desigualdad y la pobreza. pasamos de un welfare state digamos estilo social demócrata estado de bienestar a un estado más bien de control social de alguna manera. ¿Tiene suficientes elementos como para afirmarlo en esos términos o todavía está en proceso? No sé cómo podrías interpretarlo. Bueno, voy a ir respondiendo por orden. lo primero estos presupuestos nacionales o digamos estas evidencias no se pueden segregar en programas específicos que eso ya habría que meterse a cada ministerio a desagregarlo más allá de las leyes de presupuesto lo que hace que se vean hasta cierto punto fragmentarias pero vamos a ver y yo creo que aquí respondo un poco de chiripa a lo que plantea André. Hay un desarrollo institucional y hay centros de investigación internacionales que lo que buscan es a través del conocimiento o de la expertise ir generando una agenda y estas agendas yo no diría ni siquiera que son solo de carácter nacional sino que son de carácter internacional hay una investigación del centro internacional para la prevención de la violencia que señala que de 1990 habían como 5 unidades ejecutoras de programas de prevención y al 2010 habían pasado a unas 55 a nivel internacional es decir parte de las doctrinas de control y hemos dividido las doctrinas en iniciativas reactivas iniciativas adaptativas reflejan una transformación importante y esto es un desarrollo institucional aunque parezca fragmentario el hecho de que los entes de control no de INAECO que existe por una funcionalidad política que parece que es más de gobernación local sino que Ministerio de Justicia y Paz Ministerio de Seguridad Pública el Poder Judicial hayan integrado doctrinariamente percepciones hacia la participación refleja que esto es un desarrollo de carácter institucional a diferencia de América Latina donde las políticas hicieron estas políticas de participación se hicieron para responder a los gobiernos autoritarios y que de hecho como consecuencia no de INAECO siguen respondiendo a la autoridad en Costa Rica se han hecho para ampliar un poco el espectro de control porque si ustedes vieron el crecimiento del Poder Judicial de hecho es el más alto de todos y hay un proceso de judicialización de la vida social es decir el control social o el control del poder del Estado a través del gobierno de la legalidad es claro y en términos de incidencia si se nota que haya un tipo de no sé dictadura del poder o un poder blando ahí habría que poner ahí habría que poner en duda porque estos son desarrollos institucionales históricamente podríamos ver que en algún momento la policía le quitó dinero por ejemplo a la cartera militar y eso debilitó a la cartera de guerra que se supone que era eso etcétera hay discusiones que hay que poner en duda porque el desarrollo institucional además en términos porcentuales vemos que tampoco es un crecimiento de cinco veces el PIB que ahí es donde podría entrar con la pregunta de André y después recaería en lo del señor hasta cierto punto no podemos hablar de un Estado gendarme un Estado penal como un movimiento específico sino al desarrollo institucional y técnico que estos entes han promovido al interno de los Estados es decir también la persuasión de crear de especializar cuerpos de formar cuerpos de crear programas implica una lucha por presupuesto y esa lucha ha sido más persuasiva y esto sería importante compararlo con el sector educativo con el sector salud o con otros sectores para ver qué rol está teniendo en términos de la asignación de recursos donde es que yo vería dos vetas del control social fácticas una en la regulación urbana y ahora Pablo Pablo Cotto el compañero con el que yo trabajo investigo los escenarios urbanos va a presentar los temas de segregación urbana esa por sí misma localización espacial de ciertas agrupaciones sociales es un tipo de regulación eso es muy fuerte en tanto lo que y esto lo plantea Huacán es la hipergetificación acompañada del control y por eso bueno no leí lo de tolerancia cero es que no es tolerancia cero es tolerancia selectiva la tolerancia para unos grupos que viven en estas zonas segregadas y la intolerancia para estos grupos y la tolerancia para ciertos grupos sociales entonces el contexto social y basándonos en la evidencia nos dirían que hay que revisar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante porque esto en términos de movimiento vean que no hay tiempo histórico para poder decir bueno la intervención va a ser definitiva pero empezamos a ver que la segregación es un fenómeno en Costa Rica se está instalando y que estos cuerpos de control que de hecho administran y están interviniendo en estas zonas de manera más fuerte están ahí voy a hacer una comparación un poco salida del tema pero a inicios del siglo XIX la cartera de salud no el ministerio de salud tenía la policía de la salud la policía de la salud en este momento luego de todas las reformas institucionales se le llama el control epidemiológico el control epidemiológico no iba a la zona norte de San José históricamente iba a la zona sur donde estaba Cristo Rey barrio Kid etcétera barrio Laberinto es decir donde estaban las zonas etiquetadas como conflictivas era una policía generada control social a una zona segregada entonces y para responder a lo del compañero sobre la articulación de la agenda de investigación no sólo es integridad física o propiedad también se observan regulaciones del conflicto en otros escenarios de hecho en este si ustedes ven es que hay como cuatro cuerpos que están pegados a la baja que son que el presupuesto es tan bajo que ni siquiera se ve el crecimiento ninguno ahí está la policía fiscal delitos económicos bueno yo vivo por donde está la policía fiscal y de vez en cuando salen un par de camionetillas ahí no sé si dar vueltas pero no es algo que uno diga joder algo así pero bueno sin ser así no sé eso los cuerpos están ahí hay otra discusión sobre la conformación y división del poder de policía que eso es otra cosa porque en la arquitectura post 49 se dividieron en un montón de ministerios entonces hay poder de policía para muchos temas por eso es que me interesaba poner este porque la fuerza pública que es la policía administrativa preventiva es la que ha tomado mayor fuerza sobre la policía de investigación imaginen eso es decir sobre la policía que se supone que tendría la inteligencia para poder desarrollar iniciativas para controlar de manera más concreta el crimen que es la policía judicial o el organismo de investigación judicial y lo que tenemos es un montón de policías administrativos reproduciendo modelos de tolerancia cero etcétera etcétera o de espacios defendibles en zonas segregadas que lo que no reflejan es el estado actual de Costa Rica ese sería como el movimiento estructural definitivo en este momento no pero a futuro probablemente sí bueno muchas gracias a Julio yo sé que también Julio tiene muchísimas más cosas que compartir y lo que me queda es la inquietud de que vamos a tener que hacer algo mucho más grande con más tiempo para que cada una de estas investigaciones se pueda presentar con más amplitud y también ustedes tengan la posibilidad la gente tenga la posibilidad de expresar sus dudas sus cuestionamientos y abordarlas con mayor con mayor disponibilidad de tiempo porque aquí uno se siente como bajo mucha presión tratando de que el tiempo alcance para lo que pretendemos cubrir vamos a seguir con André Pineda Pineda ha formado dueto con otro compañero que está con Dagoberto y ellos son como los obispos de nuestro centro de investigación porque son los que trabajan el tema que tiene que ver con religión pero particularmente André se ha especializado ha trabajado el tema de la vinculación entre religión y política y yo creo que ahí tiene cosas cosas muy interesantes para compartir con ustedes adelante a usted también no voy a estar molestando con el tiempo con mucha pena yo voy a procurar autorregularme desde acá muy buenas tardes bueno sí lamentablemente el tiempo es un factor que está jugando en contra yo estaba preocupado incluso antes del inicio de la actividad y podrán notar que la preocupación ha aumentado considerablemente entonces espero poder apegarme a los 20 minutos tenía planeado hacer una gran digamos presentación de preámbulo pero no será posible entonces voy a proceder con la ponencia sí vale aclarar un detalle muy puntual que es la dificultad que de alguna manera me significó preparar algo para esta jornada no tanto porque no tuviera material suficiente sino por la relación que se pretende hacer estamos conmemorando el décimo aniversario tristemente un aniversario triste del referéndum que aprobó finalmente el tratado de libre comercio y a mí se me invitó sobre todo cuando Luis Polino me lo propuso que hablara respecto de el ascenso político de lo religioso en Costa Rica establecer de entrada una relación causal entre ambos fenómenos es por lo menos complicado es complicado ¿por qué? porque la politización de lo religioso viene dándose desde tiempo antes bueno desde muchísimo tiempo antes del tratado y es un dato constitutivo de la realidad y de la historia costarricense desde tiempos de la colonia como ustedes lo podrán saber ahora bien para poder entonces presentarme tuve que hacer un rodeo y tratar de establecer los vínculos no ya con el TLC sino con el proyecto sociedad dentro del cual se enmarcan los TLCs y demás mecanismos similares y para eso me ha sido muy útil el concepto de proyecto histórico neoliberal y ya lo vamos a ver entonces les pido un poquito de paciencia sobre todo si no logro demostrar de manera muy contundente la relación entre el ascenso político de lo religioso y el TLC después cuando se habla de religioso cuando yo hablo de religioso estoy hablando fundamentalmente de los partidos políticos de orientación evangélica pentecostal de acuerdo podría abordarlo en un sentido más amplio podría incluir aquí a la iglesia católica pero probablemente la exposición habría sido más larga y no ha sido exactamente lo que yo he estado investigando entonces un encuadre general del problema politización de lo religioso en la Costa Rica de los últimos 10 años ¿cuáles son los hechos que nos señalan o nos pueden permitir evidenciar esta politización de lo religioso? Podemos decir que la Costa Rica de los últimos 10 años esto sí es atribuible a la última década ha visto afianzarse dentro del ámbito político electoral tanto a los partidos políticos de inspiración evangélica pentecostal como en general a los posicionamientos políticos de corte conservador o neoconservador los datos disponibles revelan que durante el último decenio los partidos evangélicos le hace partidos renovación costarricense partidos restauración nacional no solamente lograron consolidar su presencia dentro del escenario político nacional sino que al mismo tiempo fueron capaces de ganar más terreno en territorios en los que históricamente no habían obtenido mayores réditos electorales que quiere decir esto desde el 98 primeras elecciones en los que incursionan estos partidos políticos a través del partido de renovación costarricense fundado por justo Orozco Álvarez cuando obtienen además su primera diputación y que desde ese momento han conseguido por lo menos una desde el 98 hasta las últimas elecciones históricamente lo habían conseguido en la provincia de San José por primera vez en las últimas elecciones logran elegir una diputación en una provincia fuera de San José que es el caso de Limón a través de nuevamente el partido de renovación costarricense y en la figura de Abelino Esquivel cuando uno revisa con detalle los rendimientos electorales de estos partidos no ya a nivel provincial y nacional sino a nivel cantonal y distrital se da cuenta que desde su primera participación en 1986 vean que esto tiene más cola pero curiosamente coincide con el auge y ascenso hegemónico del proyecto histórico neoliberal se nota una progresión en términos de rendimientos electorales de fuerza electoral de caudal electoral sobre todo en cantones y distritos empobrecidos desde el punto de vista material que coincidentemente también suelen ser estos sitios estos territorios los que de manera preferente aportan la clientela preponderante no ya para los partidos políticos de corte religioso sino para las congregaciones pertenecientes a esta misma corriente religiosa ahí entonces una suerte de traslado entre capitales religiosos y políticos para muestra lo traigo hasta el 2002 mientras que en las elecciones del 2002 estos tuvieron de manera conjunta en las elecciones del 2002 hubo tres partidos de corte evangélico pentecostal participando partido alianza nacional cristiana renovación costarricense no perdón solamente estos dos estos dos de manera conjunta obtuvieron el 4% del total de votos válidos a nivel nacional mientras que en las últimas elecciones renovación costarricense y restauración nacional consiguieron cerca del 8% del total de votos válidos a nivel nacional quiere decir que en un lapso de 12 años en 12 elecciones prácticamente duplicaron su fuerza electoral a nivel nacional y si lo revisamos nuevamente a nivel cantonal y distrital hay porcentajes que pueden estar muy arriba de este promedio nacional dentro de la asamblea legislativa por otra parte la participación de los partidos mencionados y de sus representantes ha revestido un papel más que destacado en los últimos años no obstante tratarse de fracciones minoritarias generalmente no obtienen más que una diputación estas han logrado posicionarse de manera sistemática y prácticamente ininterrumpida dentro del directorio de la asamblea legislativa esto ha resultado posible en virtud de las alianzas políticas establecidas de manera más o menos explícita entre los diputados evangélicos y los partidos políticos tradicionales los hegemónicos dentro del antiguo bipartidismo generalmente lo han conseguido en gobiernos presididos por el PUSC en primer en primer término o por el PLN caso mayoritario o bien en asambleas dominadas por alguno de estos dos partidos esto es muy interesante porque llega el PAC en este periodo de alguna manera se da una tensión una separación con estos partidos y sus representantes pero el partido de liberación nacional continúa siendo mayoritario dentro de la asamblea legislativa y de alguna manera eso les da la facultad de seguir estableciendo el directorio legislativo y para muestra el caso más reciente la presidencia del directorio obtenida por Gonzalo Ramírez del partido fundado por Justo Orozco Álvarez de forma global estas tendencias político-electorales se han coaligado de nuevo durante los últimos años con un movimiento religioso conservador de mayor envergadura abocado en todas sus aristas a detener el creciente reconocimiento jurídico y sociocultural de los denominados derechos sexuales y reproductivos y a combatir con igual o mayor intensidad las reivindicaciones políticas y culturales articuladas por movimientos feministas y por grupos o sectores favorables a la diversidad sexual solo por mencionar los casos más emblemáticos ¿qué podría tener que ver esta contextualización breve estos puntos que he señalado con el TLC señalo un par de vinculaciones directas cabe recordar llegados a este punto que el exdiputado y pastor evangélico Gullón Macei Mora primer representante de la asamblea legislativa del partido de restauración nacional fundado por el también pastor evangélico Carlos Avendaño no solo favoreció de manera activa la aprobación del tratado sino que al mismo tiempo jugó un papel de primer orden en el proceso de implementación de la agenda de proyectos que le darían viabilidad la famosa agenda complementaria a la que se refirió Luis Poblino esta mañana durante su paso por la asamblea legislativa entre los años 2006 y 2010 Gullón Macei para casi todo efecto práctico fungió como diputado número 26 del partido liberación nacional durante cuatro años consecutivos fue nombrado con el beneplácito del ejecutivo de la fracción del PLN sobre todo segundo prosecretario del directorio legislativo labor desde la cual colaboró proactivamente en favor de la entrada en vigencia práctica del tratado de libre comercio es una vinculación directa muy importante no como consecuencia derivada de la implementación del tratado sino más bien como condición para la aprobación de este podemos señalar también vinculaciones indirectas a modo de coincidencia temporal en suma es posible constatar la existencia de un paralelismo entre el ascendente éxito político electoral de los partidos de orientación evangélica que puede datarse del año 1998 como ya lo mencioné y la configuración de una de las épocas más conflictivas en la historia reciente del país que justamente coincide con la periodización que señaló Luis Paulino esta mañana respecto del proyecto histórico neoliberal coincide con la segunda etapa sobre todo con el auge de la segunda etapa del proyecto histórico neoliberal en los términos que lo ha desarrollado Luis Paulino el ascenso electoral de los partidos de corte religioso ocurrió justo al lado del reforzamiento y del intento de extensión o profundización del proyecto histórico neoliberal basta recordar que a finales del siglo del siglo pasado y principios del presente se dieron los primeros intentos de privatización de las telecomunicaciones el famoso combo del ICE Eva aquí presente no me deja mentir que fue protagonista y que el TLC con Estados Unidos empezó a ser objeto serio de polémica y debate ya a la altura del año 2003 aproximadamente como dato coyuntural de importancia cabe traer a colación asimismo que la escalada de estos partidos dentro del escenario político costarricense coincidió también con el proceso de quiebre o el inicio de quiebre del bipartidismo en tanto modelo electoral hegemónico proceso respecto del cual fueron de alguna manera causa y también efecto en la medida que pudieron capitalizar o hacer uso de algún del desencanto producido por el modelo bipartidista ahora bien a pesar de su protagonismo por ejemplo a través de la figura de Guyon Masai en la implementación del tratado cabe señalar para no crear confusiones este es un dato que a mí me dolió hasta cierto punto encontrar porque iba a contrapelo de mis puntos de partida pero bueno finalmente para eso también es la investigación para descubrir lo contrario a los propios presupuestos no todas las posiciones de estos partidos y de sus representantes fueron favorables a la implementación del tratado de libre comercio tanto a nivel de los partidos como de los liderazgos partidarios también a nivel de la comunidad evangélica general las posiciones en torno al tratado no fueron para nada uniformes ni tampoco sería justo por tanto uniformarlas lo mismo cabe señalar por extensión del grado de compromiso e identificación de los partidos políticos pentecostales con el proyecto histórico neoliberal aunque sin duda han tendido a ser cómplices directos de su despliegue lo cierto es que ni su discurso ni su agenda política algo que he estado analizando durante algún tiempo revelan un compromiso explícito o plenamente decidido con el desarrollo del proyecto o al menos no con todas las dimensiones que lo constituyen en general tienden más bien a impulsar un ambiguo proyecto de restitución del viejo desarrollismo de cariz liberacionista teñido incluso de algunas de las tesis de la doctrina social de la iglesia a pesar de que en un principio se pelean a muerte con el catolicismo a nivel político importan muchos de los presupuestos de la doctrina social y del social cristianismo al punto de que buena parte de la construcción ideológica de un partido como restauración nacional parte de lo que ellos denominan cristianismo social que básicamente es una forma de pasar la doctrina social de la iglesia católica por el tamiz de las versiones protestantes del cristianismo una segunda entonces como les mencioné me gustaría más enmarcar el pentecostalismo dentro del proyecto histórico neoliberal y no ligarlo tan directamente con el TLC y también me gustaría por consiguiente enmarcar el TLC dentro de este proyecto sociedad más amplio que hemos venido denominando proyecto histórico neoliberal tal como bien lo expuso Luis Poblino esta mañana el proyecto histórico neoliberal antes que un modelo económico es al mismo tiempo un proyecto político ideológico y cultural este involucra activa y pone en juego un particular entramado de relaciones sociopolíticas y económicas que no sólo impacta conforme y privilegia un modelo específico de acumulación sino que al mismo tiempo alimenta las formas dominantes de hacer política y de ejercer el poder así como los modos de vida sobresalientes en el espacio social aquello que durante los años hegemonizados por la impronta del proyecto desarrollista no fue más que una añoranza del viejo liberalismo y el sueño de algunos cuantos economistas alineados con las tesis económicas neoclásicas en los años inmediatamente posteriores a la crisis económica de principios de los 80 empezó a abrirse paso como un nuevo proyecto superador con pretensiones hegemónicas ello fue facilitado por la crisis local de principios de los años 80 pero también por la crisis económica internacional y por la contrarrevolución ideológica que se abrió paso en medio de estas dos crisis en el caso costarricense el cuento ya es un poco conocido aquellas medidas político-económicas que en un principio se propusieron como remedios para la crisis fomentada la mayor parte de ellas por estados y organismos internacionales acabaron convirtiéndose en la medida y en la base de un nuevo proyecto histórico pensado y construido en buena medida por oposición al que fuera privilegiado durante la época de auge desarrollista apertura comercial liberalización o desregulación de la economía debilitamiento privatización o reconfiguración de las acciones estatales reducción o redireccionamiento estratégico del gasto social público y fomento de la integración intensiva del país a la red económica mundial se convirtieron cuando menos en el plano económico ideológico en los objetivos centrales y constitutivos del nuevo proyecto que ha venido marcando no sin sobresaltos por supuesto el carácter de la sociedad costarricense desde mediados de los 80 muchas de las consecuencias sociales asociadas también son conocidas a pesar de haber conseguido generar una cierta estabilización macro de la economía la realidad es que el proyecto no ha resultado eficaz ni para alcanzar sus metas más distintivas por ejemplo el crecimiento económico señaló Luis Paulino que el crecimiento económico en general ha crecido a un ritmo menor a como creció por ejemplo durante el periodo desarrollista nunca pudo recuperar esos niveles ni para ser partícipe de sus beneficios y supuestas bondades al conjunto de la sociedad costarricense no obstante haberla mantenido contenida dentro de los límites históricos el proyecto ha sido incapaz de reducir de manera significativa la incidencia de la pobreza y más bien ha tendido a generar un incremento sostenido de la desigualdad las actividades económicas y productivas comentadas tampoco han resultado capaces para absorber en condiciones dignas a toda la oferta de mano de obra disponible en el país esto ya ha sido comentado a lo largo de la jornada muchas personas bajo estas circunstancias por tanto han debido resolver por cuenta propia y de manera hasta cierto punto improvisada y atropellada esta acusada de incompetencia a través del autoempleo y de la informalidad laboral el estado por su parte no solo ha cedido al mercado casi por completo su antiguo rol gestor de la economía sino que de manera concomitante ha redirigido sus esfuerzos a impulsar la penetración extensiva de la lógica de mercado y a preparar el terreno para su efectivo despliegue aunque en sentido estricto no ha abandonado sus funciones de gobierno me refiero al estado ni sus pretensiones de inclusión social lo cierto es que se ha mostrado una tendencia a dejar en manos del mercado esta última tarea de inclusión social lo anterior ha tenido particulares repercusiones en los programas estatales de integración social y resulta constatable asimismo a través de un vistazo a estos tal como lo han mostrado investigadores como Maynor Mora Salas el proyecto ha dado pie a la extinción del modelo de inversión social de carácter universalista que tuvo vigencia cuando menos como pretensión hegemónica durante el proyecto anterior desarrollista para dar paso a un modelo basado en la focalización de la ayuda social dentro de este estado de cosas las personas o bien son dejadas a su suerte o bien son invitadas a asumir de forma valiente y proactiva tanto los riesgos como las oportunidades ofrecidas y abiertas por el modelo económico vigente la aparente y solo parcial retirada del estado en materia de integración social y creación de empleo es compensada o sustituida por un discurso ideológico que hace de cada individuo el responsable exclusivo de su propio destino de ahí el auge de discursos que convierten la competencia en un valor global de vida y el emprendedurismo en una actitud vital de primero orden estas condiciones de la incidencia de la pobreza la acusada incidencia de la pobreza el aumento de la desigualdad el auge de ideologías que promueven la competencia como valor y el emprendedurismo como actitud vital de primer orden son caldo de cultivo desde mi punto de vista para la proliferación de expresiones religiosas de corte evangélico pentecostal tal como se ha documentado ampliamente estas circunstancias son muy favorables al arraigo efectivo de las expresiones religiosas que he mencionado diversos autores que ahorita no voy a mencionar han demostrado y destacado que buena parte del éxito pentecostal en regiones como la nuestra ha residido justamente en su capacidad de ofrecer herramientas simbólicas materiales y comunitarias para enfrentar no solo situaciones de empobrecimiento sino también procesos de cambio societal generalizado asociadas generalmente a dinámicas de modernización económica la intensa vida comunitaria la que da lugar así como el énfasis teológico que pone sobre la posibilidad que cada quien tiene de transformar su propia vida con el amparo de Dios y del poder concreto del Espíritu Santo han hecho del pentecostalismo un efectivo mecanismo de adaptación ante el cambio sociocultural y ante las condiciones adversas propiciadas por este es por ello que siempre se le ha tratado como una expresión religiosa de pobres y para las personas pobres de ahí la famosa frase que creo se acuñó en los años 80 que decía mientras la teología latinoamericana de la liberación apostó por los pobres los pobres o las personas empobrecidas apostaron por el pentecostalismo esto y ya para concluir porque no tengo más tiempo en realidad dejo muchísimas cosas por fuera tiene un sentido adaptativo meramente reactivo hay cambios generalizados a partir de tendencias económicas muy específicas y de alguna manera las congregaciones pentecostales o la experiencia pentecostal se convierte en una suerte de refugio para las personas que no pueden que no son capaces diríamos desde el discurso neoliberal de beneficiarse de las bondades del sistema económico esa sería una primera forma de adaptación meramente reactiva hay una segunda que me interesa destacar que tiene que ver con la aparición de una segunda vertiente del pentecostalismo que ha sido denominada con el mote de neopentecostalismo esta es una vertiente nueva relativamente nueva tiene algunos digamos 25 años de desarrollo pero relativamente nueva respecto de la trayectoria histórica del pentecostalismo en lugar de apostar por un refugio de las masas meramente adaptativo tiende a promover valores que son o resultan bastante afines a los valores que son vehiculados y promovidos por el neoliberalismo hablo por ejemplo de la llamada teología de la prosperidad que ve en la prosperidad material de las personas creyentes un signo de la bendición divina y del amparo de Dios y que también invita a las personas a enfrentarse con valentía aún a las circunstancias más difíciles de el medio social a las circunstancias más duras que les pueda presentar el medio social entonces allí hay hay una afinidad delictiva una cierta afinidad entre los valores que son promovidos por el neoliberalismo y los que son promovidos por las versiones neopentecostales de de estas expresiones evangélicas y ya para cerrar ahora sí esto es muy importante porque al lado de lo que hemos mencionado al lado de la aparente retirada del Estado o abandono de algunas de sus tradicionales funciones instituciones religiosas como las pentecostales y las neopentecostales completan las funciones de gobierno que han sido abandonadas por el Estado o que han sido delegadas de manera conveniente por el Estado por eso me interesa me interesaba hacer el paralelismo con la exposición de Julio porque una de las vías es vamos a administrar la exclusión la pobreza la desigualdad por vías punitivas por ejemplo de control social pero también a través de mecanismos asociativos o neo asociativos como lo podrían ser por ejemplo las congregaciones evangélicas que están ya presentes en todo el territorio nacional y con esto termino y nos queda para otra ocasión el resto muchísimas gracias a eso es fue que yo lo toque seguro lamentando la escasez del tiempo y que quedan un montón de cosas que se podrían conversar y discutir vamos a tener un pequeño espacio de preguntas después vamos a ir a tomar un cafecito el recreo va a ser muy cortito no les puedo dar recreo largo y vamos a venir a la última fase donde vamos a hablar del tema de los pueblos indígenas del tema de las organizaciones campesinas y la agricultura y del tema del derecho a la ciudad con eso cerraríamos la actividad pero primero un pequeño espacio para preguntas acá Priscila bueno quería ¿te voy? sí quería hacerle una consulta a Andrey en relación a que generalmente cuando vemos algunos debates fundamentalmente desde la asamblea legislativa desde los movimientos y las organizaciones siempre apuntamos a estos partidos políticos evangélicos pentecostales sin embargo vemos cada vez más como en ciertos temas desde los discursos del odio se van sumando diputados de otras fracciones del PLN del PUSC lamentablemente también del PAC y hacen mesa común entonces si bien el tema de este impulso conservador tan fuerte de la asamblea legislativa posiblemente estos partidos son como los que se tiran sin ningún pudor vemos como cada vez más hay una alianza también con un sector católico ultraconservador de los partidos tradicionales que lamentablemente cada vez el PAC se vuelve un partido tradicional y vemos como efectivamente hay cuando hablamos de esto figuras eran muy recordadas como Justo Orozco que hablan sin ningún pudor pero que también vemos que es acuerpado por otros y el sector conservador se vuelve mucho más amplio en la asamblea legislativa que estos mismos partidos entonces quería saber un poco si has trabajado esas alianzas pentecostales católicos de otros partidos como para ver cómo están los contrapesos ahí Buenas Andrey muchísimas gracias de verdad por esa presentación creo que también otra dimensión que tal vez no se obviamente no era de los alcances de esta investigación pero también es el poder mediático digamos de estos grupos y el tratado de libre comercio que yo sé que es una parte que no es de los alcances del análisis de hoy pero digamos en el ámbito de las telecomunicaciones genera dos cosas muy nefastas es que liberaliza el mercado de las telecomunicaciones y eso tiene una serie de consecuencias pero también debilita aún más la ya maltratada maltrecha y patética ley de radio que tiene Costa Rica de 1954 y eso ha permitido una concentración de frecuencias enormes en pocas manos particularmente el grupo Repretel pero después del grupo Repretel el grupo que más concentra frecuencias en nuestro país es Enlace que es la cadena cristiana pentecostal de la teología de la prosperidad más grande del mundo y la sede de esa cadena en América Latina es Costa Rica o sea lo que se produce acá orgullosamente el cura que habla aquí se ve de aquí a Argentina en África y en todo la obra producción nacional de calidad con toda la ironía del caso entonces ese poder mediático aunado al poder económico y aunado al hecho de que cada vez se agrupan más los partidos hacia ese lado del espectro y no hacia el otro pues ya es una combinación de poder bastante peligrosa y creo que también el tema de las redes sociales como el facilismo del discurso de la propagación del discurso del odio también es digamos caldeada por estos grupos ¿verdad? Andrey gracias por la presentación me gustó bastante una pregunta un brevísimo comentario pareciera que aquellos que están construyendo desde acá el reino de Dios parte de esos que están construyendo el reino de Dios algunas de sus jerarquías y de sus élites parece que están acumulando bastante capital político yo creo que eso me imagino que en algún momento a ellos mismos les dará réditos ¿cómo podría explicarse que pareciera que hay una irrupción según lo has planteado y digamos un incremento del capital político de los partidos de carácter de origen cristiano con un comportamiento que no pareciera mostrar un crecimiento de las personas cristianas no católicas en el país según bueno los datos que uno miraba de la escuela de matemáticas cuando aplicaba la encuesta y dos del centro Pew que hace investigaciones al respecto lo que dicen es más bien que hay un crecimiento de las personas no creyentes en relación a los católicos y a los cristianos no católicos seguramente queda para un otro la pregunta para otro equipo de investigación pero yo creo que no se debe dañar también la creación consciente de poder económico en estos grupos ¿verdad? y lo vemos a nivel latinoamericano llegan al poder con Michel Temer una agenda muy muy clara a salvar Brasil por orden de Dios ¿verdad? yo creo que esto no se puede dañar y lo que dice la compañera es tan importante porque además dan la cara ya abiertamente las los 14 ¿verdad? y la campaña actualmente contra la llamada ideología de género es verdaderamente odiosa pero muy bien articulada inclusive a nivel de discurso lo vimos últimamente en dos actividades que hubo una en la asamblea legislativa y otra precisamente acá bueno buenas tardes primeramente agradecerle por la ponencia realmente los datos que otorga son interesantes básicamente la pregunta va por el sentido de que si vemos como hiciste desde el 98 96 y 98 donde empiezan a ascender los partidos evangélicos de la asamblea legislativa podría presumirse que posicionan discursos determinados con respecto a la sexualidad pero incluso después del TLC podemos ver cómo vienen posicionando discursos con respecto a otras temáticas que presumiríamos meramente políticas pero que han en su discurso se puede ver cómo existe incluso en esos discursos que parecían que es algo político contenido axiológico a partir de que se presumirían que es algo meramente religioso verdad no sé si lo que has investigado abarca como esa pregunta pero así es como más o menos si está quedado claro ok es en ese sentido gracias daría como para otros 20 minutos quizás pero creo que hay dos preguntas que se ligan bastante bien la de Priscila y la de Gustavo en efecto ha habido una alianza estos grupos suelen ser la cara más visible del conservadurismo criollo pero no son la única cara del conservadurismo criollo yo creo que habría que esto habría que verlo en perspectiva histórica el conservadurismo en realidad tiende a ser el punto de partida de ciertas discusiones en este país es decir estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos desde hace 25 30 años de derechos de la población LGTBI hace un poco menos o quizás el mismo tiempo pero son debates que se han ido posicionando en el ámbito público de manera relativamente reciente respecto de toda la historia del país eso de alguna manera empieza a chocar directamente con un conservadurismo hasta cierto punto constitutivo de nuestra cultura entonces si nos damos cuenta es porque ese conservadurismo muy cómodo anteriormente con la hegemonía sobre la cultura las prácticas culturales etcétera no tenía que reaccionar con la beligerancia que le hemos conocido en los últimos años entonces claro estos grupos de alguna manera han servido de chivo expiatorio de carne de cañón para en términos mediáticos de visibilización pública pero detrás de ellos hay un montón de gente que de manera más o menos explícita más o menos solapada les acuerpa estamos hablando de sectores católicos que se reactivan a propósito de todas estas discusiones que he mencionado derechos sexuales y reproductivos etcétera y que ahora sí después de una disputa histórica digamos por ejemplo el caso de la iglesia católica con los grupos evangélicos que en principio fueron rechazados por la iglesia católica hoy día más bien tienden a ser aliados y aliadas naturales hacen frente común para combatir este tipo de cosas entonces para mí es un error estratégico en términos políticos ver a estos partidos como el único adversario porque detrás en los partidos tradicionales que no se dicen confesionales hay gente dispuesta a defender con el mismo ímpetu las agendas que son promovidas por estos partidos entonces en eso tenés toda la razón y si he podido documentar algunos acercamientos en esa línea Gustavo me brinco la de Sebas pero ya voy a ella preguntaba ¿cómo es posible que crecen crecen digamos las fuerzas electorales pero no así o por lo menos en los últimos años no ha tendido a crecer tanto la población que se declara evangélica pentecostal bueno en primera instancia porque aún tienen un techo digamos si si toda la población si trasladamos el porcentaje de población que se declara evangélica pentecostal al padrón electoral estos diputados tendrían que estar sacando 5, 6, 7, 8 diputaciones quiere decir que no todos los sectores evangélicos votan por estos partidos que no lo hacen de manera alineada ni militante y por lo tanto ahí tienen un margen de convencimiento aún que podrían activar eventualmente eso por un lado y y eso es algo que aquí no se ha estudiado que habría que hacerlo a través de una encuesta un instrumento del estilo encuesta que precisamente a propósito de las de las alianzas y acercamientos con sectores conservadores no evangélicos allí también podrían estar consiguiendo potenciales votos potenciales votantes entonces hay gente que se siente muy identificada a propósito del combate reciente a la dichosa ideología de género hay mucha gente que está dispuesta a votar por estos partidos sin ser evangélica porque un tipo como Fabrizio Alvarado que es candidato por restauración nacional ya señaló que tan pronto llegue a la presidencia va a emitir un decreto en el cual se radica radicalmente todo vestigio de la ideología de género en la institucionalidad pública costarricense entonces ahí también tienen un potencial público una potencial clientela que no necesariamente se declara evangélica pentecostal en cuanto a los el poder mediático por supuesto cuando mencioné el neopentecostalismo y es algo que quizás me hubiese gustado profundizar más la particularidad que tiene el pentecostalismo es que señala una evolución no sólo doctrinaria del pentecostalismo clásico sino también una expansión de los públicos preferentes ya no se dirige exclusivamente a los sectores empobrecidos sino que trata de incorporar a las clases medias y las clases altas y de manera correlativa a ese tipo de movimientos empiezan también a implementar estrategias de tipo cultural que incluyen el tema de las comunicaciones y que eso no es nada reciente enlace tiene por lo menos 30 años 85 ah bueno que antes se llamaba canal 23 quizás algunas personas no lo conocen como enlace empezó a nivel local y se ha expandido a nivel internacional de manera impresionante pueden movilizar discursos recursos en fin ellos han diversificado desde su entrada a la sociedad costarricense y al campo religioso costarricense han diversificado sus estrategias de acercamiento y penetración dentro del ámbito global de la sociedad costarricense al punto que ya no son los recién llegados al barrio ya todo el mundo los conoce y eso es una nota que les diferencia muchísimo de sus antecesores de los años 70 80 etcétera y ah bueno y la última la del compañero si efectivamente cuando uno ve la trayectoria histórica de los partidos nota al mismo tiempo una progresión o una diversificación de las agendas temáticas entonces ingresan al campo político electoral con una agenda marcadamente corporativista es decir enfocada en reivindicar cuestiones relativas al propio movimiento por ejemplo que se declare la confesión que se elimine la confesionalidad del estado en un principio eso ya no lo defienden que se emitan leyes de reconocimiento para las expresiones religiosas no católicas siempre y cuando sean cristianas eso sí etcétera y van evolucionando a temas de derechos sexuales y reproductivos en términos de adversarlos y poco a poco incluyen otro tipo de cuestiones que incluso tienen que ver con la cuestión social en términos generales pero que también procuran trasladar algunos de sus valores religiosos al ámbito del ejercicio de la función pública el ejercicio del poder por ejemplo en la teología pentecostal es muy importante la figura del Espíritu Santo el Espíritu Santo en tanto dotador de una forma de vida una actitud capaz de lanzarse a la incertidumbre de conquistar territorios de vencer al enemigo el enemigo es el diablo y ese mismo estilo religioso que uno lo puede ver en los liderazgos pastorales por ejemplo han tratado de hacerlo valer en el ámbito de los liderazgos políticos y es un traslado muy evidente entonces sí ha habido una diversificación de las agendas temáticas bueno vamos a tener un breve corte para el café que sea cortito por favor así que pasemos porque sigue lo que sigue que es todavía más interesante que lo que ha pasado gracias 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 Gracias.